Estamos bailando en tres áreas que son el corazón de la bomba en el norte. San Juan, San Dulce y Loriza. Puerto Rico tiene aproximadamente 19 ritmos de bomba. Según la región es el ritmo que se va a tocar. Si nos vamos a la región de Mayagüez, vamos a escuchar lo que es el ritmo holandés. Si vamos a la región de Guayama, vamos a escuchar el ritmo Cuenbé. Si vamos a lo que es San Dulce, San Juan, vamos a escuchar el ritmo que es Sica y Yuba. Y si venimos a Loiza, llegamos a Loiza, vamos a escuchar el ritmo Seicorrido, que es el ritmo más rápido de la bomba puertorriqueña. La cadencia del ritmo de nosotros es un ritmo más de esclavos liberto. La de Loiza mueve más lo que es la cadera, mueve más sus piernas. Sí hace ese coqueteo, ¿verdad? Porque es el baile el que es más cercano a lo que es al tambor. El bailador pues baila más galán, más abierto también. Y realmente se diferencia en lo que es a la hora de cambiar de ritmo, porque cada ritmo tiene su paso base. Y el bailador o la bailadora entra al batey, hace su paseo, se presenta y comienza a bailar. Y ahí entonces comienza el diálogo del tambor con el bailador o la bailadora.